Muerte a mí, Dios te lave. ¿Quién está ahí? Yo, Benjamín. ¿Benjamín? No tengo tiempo. Solo vine para darle gracias. Gracias por haber liberado a esa muchacha bárbara. ¿Un demonio como usted no puede estar vivo? Debo irme, Matilde. Pero no sin antes pedirle perdón. Jamás. Usted debe podrirse en el infierno. Allá es donde debe estar. Estoy en un lugar peor que en el infierno. Estoy viviendo en la oscuridad de mis remordimientos. Le juro, Matilde, que no hay peor dolor que este. Esto da una eternidad. Sin tiempo. Sin espacio. Solo. Lejos de la luz y de la paz. Solamente el perdón puede liberarme de esta tortura tan terrible. ¿No le parece que es un poco tarde? Mire cómo me dejó lisiada. ¿Usted cree que perdonándolo voy a volver a caminar bien? Y voy a volver a recuperar todo el tiempo que perdí a su lado. El dolor del cuerpo tiene cura. El que estoy viviendo yo, no. Si usted me perdona, Matilde, usted y yo vamos a vivir en paz. Y entonces, Jesús va a cambiar. Pero si usted sigue con esa hazaña, con ese odio tan terrible contra mí, Él va a pagar las consecuencias. ¿Hasta cuándo, Matilde? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta tortura sin límite? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios mío.